¡Abandonos! Y es que hace ya bastante tiempo que estoy pensando en abrir una pequeña sección en el canal y grabar algunos vídeos en lugares abandonados, ya que yo desde siempre he tenido curiosidad por meterme en estos lugares estéticos que quedan abandonados y que se los va comiendo la naturaleza. Y sí, llamadme como queráis, pero me encanta ir con la cámara y hacer fotos a sitios distintos y que sean sobre todo muy estéticos. Pero un momento, ¿dónde vamos? ¿En qué sitio? Porque yo no tengo ni idea. Así que es hora de buscar con el ordenador. Vamos a buscar aquí en mi señor Google algún foro, alguna página y a ver si me entero yo de algún sitio que esté cerca y que mole bastante. Así que bueno, después de haberme metido en páginas web, en foros y en multitud de sitios encuentro un parque acuático abandonado que está muy cerca, se encuentra en Sitges y he estado investigando por YouTube y varios youtubers también han asistido, así que tiene muy buena pinta. Y visitando las fotos que hay en internet me mola mucho el lugar, sobre todo para hacer fotos y para hacer un buen daily. Pero un momento, ahora me falta un equipo. Y sí, en equipo me refiero a ese tipo de personas que están un poco locas y que se quieren aventurar conmigo a una nueva aventura. Este de aquí es Iñaki y dato curioso que está un poquito loco y le suelen gustar este tipo de aventuras, tenía que contar con él. Este de aquí es Dani y aunque no es como Iñaki, pero también le suelen molar este tipo de aventuras, aunque no de forma tan exagerada. Carlos, un compi de clase con el que habíamos hecho aventuras y alguna que otra foto, también le dije de qué dar, ya que él no podía faltar. Esta es Claudia y de forma mágica se infiltró en el grupo y en la misión. Pero bueno, como tiene una cuenta fotográfica y se ve que le mola el rollo, contaríamos también con ella. Al igual que Claudia, María también se infiltró, que resultó ser una amiga suya. Y sí, a estas dos chicas no hacía ni dos días que las conocía. Así que ahora que ya teníamos el equipo, solo quedaba crear un grupo de WhatsApp en el que decidiríamos día, hora, fecha, lugar. Ya que sí, quedé con gente que no estaba en la misma localidad que yo. Así que una vez estuvo todo listo, tenía que preparar cámaras, baterías, el dron, la GoPro, el teléfono móvil y multitud de cosas de las cuales me estoy olvidando. Así que me voy a hacer la mochila y nos vamos para el sitio ya, porque mis amigos nos están esperando. Así que nos vemos en el lugar. Estamos en camino ya del parque abandonado de Sitges y voy con esta gente, miradlo. Una vez estuvimos los cuatro juntos, básicamente lo que hicimos es ir dirección hacia el spot o hacia el sitio abandonado donde habíamos quedado. Vale, una vez nos dirigíamos, sucedieron algunos de los problemas, los cuales yo no había previsto. Llegamos al parque y resultó ser que allí hacen Airsoft. Así que yo con toda la ilusión del mundo, con mi cámara, con mi setting, que básicamente llevaba un trípode, un grip y un pedazo de micrófono, vale, pues me encuentro un chico y me dice, vais a hacer fotos o vídeos, ¿verdad? Obviamente no le podía decir que no. Y le digo, sí, estamos aquí y vamos a hacer algunas fotos y algunos vídeos. Y dice, vale chicos, pues hoy no podréis entrar porque nosotros tenemos el parque reservado para jugar una partida de Airsoft. No sé si sabéis que hay una página de Facebook en la cual podéis escoger un día para venir a jugar una partida, para hacer fotos. Entonces yo digo, vale, tranquilo, no vamos a entrar. Iba con mis amigos yo y lo que hicimos es, bueno, hablar. Me dijo que había una página de Facebook en la cual podías seleccionar días libres para ir a hacer fotos. O en su caso, pues las partidas de Airsoft. Ya que como que el parque al estar abandonado, ellos compraron, digamos, lo que es algún tipo de permiso para poder realizar partidas. Y lo han como moldeado a su estilo, digamos. Entonces lo que yo hago es, chicos, venid aquí conmigo. Como sabíamos que nuestros amigos estaban dentro del parque, fuimos volteando, vale, el parque. Y contactando con nuestros amigos que realmente estaban dentro. Con Dani Iñaki y con Omar. Una vez contactamos con ellos, pues ya nos encontramos. Y todo el grupo junto intentamos encontrar una entrada al parque. Después de haberlo bordeado muchas veces, de haber dado un montón de vueltas, encontramos una verja que realmente está abierta y tenemos que entrar. O sea, tenemos que entrar sí o sí porque hay que grabar, hay que hacer fotos, está todo planeado. Y no podemos perder la oportunidad. Así que básicamente esto es lo que pasa. Mira, mira. ¡Hasta tiendo! ¡Hasta tiendo! ¡Dios! ¡Hasta tiendo, tío! ¡Hasta tiendo, tío! Vamos a intentar entrar por aquí. Y eso. Pero hay que documentar a la gente lo que estamos haciendo. Vale, gente, es bastante complicado de entrar dentro de lo que es el recinto. Así que hemos tenido que bordear completamente todo. Y nos hemos colado por esa valla, como habéis visto. Y al hacer un primero intento, pues nos han dicho que no podíamos entrar. Y aquí iba con la cámara grande, ¿vale? Con la que hago fotos. Y entonces la he guardado y he sacado esta pequeñita. Y a ver qué tal, a ver qué tal hacemos. Está Inequi haciendo locuras, como podéis ver. Y se está subiendo allí que ya veréis que se va a caer para abajo, pero bueno. Vale, hemos subido a una de las atracciones más altas que seguramente hay en el parque. Toda esta zona de aquí está vallada y es en el sitio en el que nos han prohibido la entrada. Pero vamos a intentar explorar un poco más. ¡Guau! Mirad, el tobogán. Vale, no sé si se aprecia, pero este es el tobogán. Esto es la atracción. ¡Guau! Y por aquí es por donde he bajado. ¡Crimina! Vale, como podéis ver, acabamos de bajar de lo que es la estructura esta del tobogán. Y vamos a intentar explorar un poco por aquí, ya que no sé qué más podemos hacer. Ya que está bastante cerrado y hay gente por aquí jugando. Así que nos lo estamos jugando un poco. Vale, no sé qué tal se verá esto. Estoy grabando con la cámara grande, ya que nunca lo hago. Pero bueno, estamos en el parque abandonado de Sitges, ¿vale? El aquapark, se dice. Y lo estamos explorando un poco. Como os he dicho, al principio hemos tenido algunos problemas con la gente que está aquí haciendo paintball y, bueno, también hacen airsoft. Pero bueno, os voy a contar un poquito lo que es la historia. Perdonad si las imágenes se ven un poquito quemadas, pero ya disfrutaréis luego con las cinemáticas. Este parque se abrió en los años 90 y duró tan solo dos veranos, ya que tuvo un accidente bastante trágico, ya que os mostraré después la piscina de olas, que es donde un niño quedó succionado por los motores, que bueno, es lo que os mostraré un poquito después. Además de que quedó endeutado, o sea, el dueño de este parque se endeutó, ya que al haber pasado este trágico accidente, la gente le dejó de venir y obviamente tenía deutas. Entonces no pudo mantener lo que es el parque, que está completamente abandonado. Así que os intentaré mostrar un poquito esto y a ver qué os parece. Aquí ya tenemos a Iñaki haciendo de las suyas, vamos a intentar hacerle una foto. Yo lo veo mal, eh, esto, Dani. Yo también. Se hunde, pero... Aquí estamos con estas dos chicas que nos han querido acompañar, que van a hacernos aquí de modelos y haremos algunas fotos muy guays, ¿eh que sí? Sí. Vale, ahora sube, pero con más presión serie, aunque te dé risa. No, 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 no. No, 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 no. Vale, chicos, después de estas últimas fotos que habéis visto, que básicamente son las fotos que yo hice, las que mejor me quedaron, pues ya os imaginaréis que estamos aquí en mi casa para despedir el vídeo o para alegar algunas conclusiones. La verdad es que al visitar el abandono de Sitges me levé algunas excepciones como la de no poder entrar lo que es en el recinto donde están los toboganes por culpa de los chicos que hacían airsoft. Mi idea era mostrar el parque a su completo y lo que queda, ya que durante el tiempo este parque ha sido utilizado pues para grafiteros que han ido a pintar, han hecho motocross, han hecho skate, incluso grupos de música o conciertos iban allí a practicar. También ha sido un parque, ¿vale?, que ha sido muy fotogénico. Muchos fotógrafos han ido allí con modelos a hacer fotografías, que esa era mi idea y no hacer solo dos o tres fotos. Mi idea era hacer una buena sesión. Pero bueno, os he enseñado el máximo que he podido. Da toda la consecuencia de no poder visitar el parque entero, de que nos hayan llamado la atención. No grabé realmente como grabo yo siempre, por la cual os ha venido este vídeo que es en plan historia, es un formato de historia. Como habréis notado hay muchos planos extra como este que estoy grabando ahora mismo, como los planos explicativos que hay. Y eso es porque no he podido bloguear bien a mis danchas como a mí me gusta. Pero aún así, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que lo apoyéis mucho abajo en comentarios. Quiero que dejéis un montón de comentarios. Y tengo que deciros una cosa. Si en este vídeo llegamos a 100 likes, que es que no vamos a llegar ni de coña, por eso lo voy a decir. Si llegamos a 100 likes, prometo que voy a explorar el parque entero, ¿vale? Vamos a explorar el parque entero de Sitges, el apartado donde se hace Airsoft. Y vamos a hacer un pedazo de vídeo y lo vamos a subir a YouTube. Y no tan solo me comprometo a hacer esto al llegar a 100 likes, sino me comprometo a ir con la misma gente. Así que en vuestras manos está. Dejar aquí abajo un montón de comentarios, un super like. Tenemos que llegar a 100 likes. Y nada chicos, espero que os haya gustado mucho. Y como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!